Y ya estamos de regreso junto a ustedes, esto es resumen ejecutivo. A continuación queremos analizar el negocio que buscaba realizar Cabal. Estamos aquí en CNN Chile con el abogado Mario Barrientos Osa, gestor inmobiliario. Aquí le damos la bienvenida. Señor Barrientos, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, usted es la persona que realizó en la práctica este polémico negocio entre Cabal y Silca. Así es. Se lo explico. Primero quiero hacerle una pregunta. Sí, cómo no. ¿Cómo llegó usted a establecer contacto con la sociedad Cabal? Bien, no fue directamente con Cabal. Dos personas conocidas mías, el abogado Andrés Levine, que ha tenido destacada participación en esto, y el ingeniero comercial Mauricio Silva, de Santiago, me llamaron un día para decir que en su cartera de clientes tenía una sociedad, ahí escuché por primera vez Cabal, que este cliente de ellos tenía estas propiedades en Machalí, como yo vivo en Rancagua. Y me muevo en la región de O'Higgins, querían que participara con ellos para que los orientara en ubicar a un empresario para ser un socio estratégico de Cabal. Eso quiero arreglarlo al estilo. La idea no era comprar las propiedades, era traer un socio estratégico a Cabal. Perfecto. Y para eso a usted se le ofreció un contrato. ¿Cuál fue su relación contractual con Cabal? Exactamente. Estas personas tenían ya un convenio con Cabal para cubrir un arancelo comisión por la gestión, entonces la gestión comercial, y me incorporaron de tal modo que entre los tres íbamos a distribuir por iguales partes el respectivo arancelo comisión, el cual no he recibido ni un centavo hasta el día de hoy. ¿Y cuál era el monto de esta comisión? Se lo digo inmediato porque traje el contrato. Eran 12 mil y tantas UEFs. Número redondo, 300 millones de pesos. Que se iban a dividir entre tres partes. Exactamente. Y su trabajo iba a consistir exactamente en encontrar un comprador. No, un socio estratégico para asociarse con Cabal. Eso quiero aclararlo. Perfecto. Esto partió con la idea de que se incorporara un socio a Cabal porque necesitaban un capital fresco para poder soportar el tema de la deuda que tenía con el Banco de Chile. La intención de ellos no era vender, sino traer un socio a la sociedad. ¿Y quién era su interlocutor en Cabal? ¿Con quién se relacionaba usted? Me relacioné siempre primero con el abogado Levine, hasta una reunión que se hizo en Santiago un día 14 de julio del año pasado, en que participó Mauricio Valero. Ahí conocí yo a Mauricio Valero. ¿Usted, la señora compañón, la conoció? La conocí en dos reuniones posteriores en que se asistió ella. Y fueron en Rancagua esas dos. Ahora, ¿qué mandato tenía usted y hasta dónde podía ofrecer condiciones especiales a este eventual socio que participara con Cabal en la compra de estos terrenos? ¿Hasta dónde podía llegar usted en la oferta? Mandato ninguno. Mi tarea era ubicar a una persona que se interesara en asociarse con Cabal. Yo pensé de inmediato en Hugo Silva, primero, porque lo conozco hace más de 20 años, y porque él se dedica al rubro inmobiliario. Conoce el mercado regional, el rubro inmobiliario regional. Se dedica exitosamente a ello. Era la persona indicada. Y si esta persona conocía también el rubro inmobiliario de la sexta región, ¿por qué no conocía directamente él de la venta de estos terrenos? Lo ignoro, lo ignoro, pero necesitaban un socio y yo lo único que hice fue intermediar, presentarle a Hugo Silva a Mauricio Valero para que se iniciaran las conversaciones frente al eventual negocio. Y efectivamente Hugo Silva desconocía de la existencia de estos terrenos que estuvieran en venta. Los terrenos sí se sabía, porque ellos están en el giro inmobiliario. Es una propiedad muy valiosa, de mucho interés. Por supuesto que sí. Después, como la posibilidad de asociarse no avanzó, no avanzó, se pasó a la posibilidad de que se hiciera una compra-venta. Eso fue una etapa posterior. Y en ese sentido, cuando ya existe la visión de hacer una compra-venta en vez de una sociedad, primero, ¿por qué se decide esto? Bueno, es lógico. El negocio inmobiliario en estos días, de modo especulativo, en el sentido técnico la palabra, ¿en qué consiste? En la región de Eugenia, en todo el país, hoy día y muchas veces en el año, se llevan a cabo estas operaciones que consisten en comprar propiedades que estén cercanas a los límites de los planos reguladores. Porque como las ciudades crecen inevitablemente, en la vez que avanza el plano regulador, el suelo agrícola pasa a ser automáticamente urbano y en ese sentido, crece su plusvalía enormemente. ¿Qué es lo que hizo Gocirlo? Apostar a eso, porque ese es su negocio. Apostar, pues, en la región de Ojigues, la modificación del plano intercomunal lleva años estudiándose. No es un misterio para nada. Es un tema que está avanzando. Y yo le digo responsablemente, tarde o temprano se va a aprobar igual, porque es una necesidad. Entonces fue una apuesta comercial. Es decir, compro esta propiedad, hoy día en tantos pesos, y a dos, tres o cuatro años puedo revenderla en una cantidad mayor. Pero usted, como nexo con Hugo Silva, ¿le podía ofrecer en términos de un contrato o por escrito que ese uso de suelo iba a cambiar y que los terrenos iban a subir de precio? Pero si eso lo sabe más que usted, que yo junto. Yo no tenía ninguna potestad para decir eso. Yo soy un intermediario. Ellos negociaron directamente. Yo tengo aquí las ofertas. Si usted me permite hacer un breve resumen. Porque mire, una de las cosas que se ha dicho, y quiero desvirtuarla de inmediato, se dice, resulta que a la sociedad circa la estafaron, la engañaron prometiéndole o ofreciéndole que iba a haber un cambio en el plano regulador. Eso es insostenible. Con fecha 20 de agosto, Manuel Guerrero Vargas, que es el gerente del Ruto 86, envía su primera oferta a Mauricio Vallejo. Monto total, 8.500 millones. Fíjese, reparen bien esto. 8.500 millones. 6.500 millones de dinero y un fondo que valía 2.000 millones. Y agrega que el fondo está dispuesto a recomprarlo, o sea, traerlo de vuelta y pagarlo 2.000 millones en dinero, con la condición de que en un plazo no mayor a siete meses desde la firma de la escritura de compra-venta, el plan regulador que afecta a los pedidos que se compran haya sido modificado a urbano-habitacional. ¿Quién le dice esto? Dos conclusiones inmediatas. Primero, la única condición que la estaba poniendo Ruto 86, no cabal, era que si se cambiaba el plan regulador, hacían la retrocompra del fondo. Pero la operación no estaba en duda, no estaba en discusión. ¿Cuántas pasadas iba a tener esta operación? ¿En qué sentido? Porque esta no iba a ser la última venta, ni la última reventa. ¿Cuántos más tenía? No sé. Pero obviamente los que estaban comprando, están comprando para revender. Bueno, pero permítame agregarle un último, un último, algo que es muy importante, porque creo que no lo ha dicho nadie aquí. Resulta que contesta Cabal, con fecha, 10 de septiembre, ¿y qué dice Cabal? Fíjese, tome nota, por favor. Dado que nuestra empresa no tiene participación alguna en el proceso de cambio de suelo, situación que responde a iniciativas comunales de público conocimiento, no estamos en condiciones de anexar ninguna cláusula al proceso señalado en su carta. ¿Qué está diciendo Cabal? Que no se responsabiliza para nada por el cambio de uso del suelo. Ahora, en otro de los correos que citó ayer el fiscal, él dice que usted, en otro correo, le manifiesta a Manuel Guerrero, que es el representante de CISCA, el gerente de Ruta 86, que, comillas, es elemental que Cabal tiene un peso muy especial para agilizar y acelerar la vigencia del plan intercomunal en un plazo muy breve. Me extraña que el señor fiscal haya sacado en la audiencia de ayer ese documento, porque me parece, primero, que es poca proligidad en la investigación, y, segundo, no sé si el magistrado quedó bien informado, porque sucede que ese correo es de julio del 2014 y lo estoy enviando yo a título personal en una conversación coloquial escrita que estoy haciendo con Manuel Guerrero. ¿A usted nadie le dio la orden de hablar de este peso específico especial de Cabal? Jamás. Y resulta que si le estoy diciendo que en el mes de 10 de septiembre, dos meses después, Cabal está diciendo que no se responsabiliza, ¿qué es lo que predomina? ¿Mi opinión personal como intermediario o la de la parte directa? Obvio, pues. Entonces, ¿cómo el fiscal saca colación de la audiencia de ayer un correo de un intermediario cuando la parte ha dicho por escrito que no se responsabiliza esa materia? Bueno, pero también lo que saca el fiscal, que lo que se quiere demostrar finalmente, Silca quiere demostrar que lo estafaron y que por eso no se debe realizar ni finalizar la compra, y saca a relucir que usted en los primeros contactos sacó a relucir un contrato de una promesa de compra y venta que había con la empresa mexicana, con el grupo mexicano, con el que inicialmente se habían iniciado las conversaciones por un monto muchísimo mayor, 27 mil millones de dólares, que es una cifra ya muchísimo, muchísimo mayor. Y en ese acuerdo de compra de este predio Santa Elena y la opción preferente de compra se dice que los terrenos descritos en la cláusula anterior tengan totalmente concluido el trámite de cambio de uso de suela, suelo dice día, estudio de impacto vial y o cualquier otro instrumento o autorización requeridos a nivel regional o municipal de modo que puedan aprobarse los anteproyectos de vivienda densificadas. Y usted entonces pone como antecedente esto donde claramente en esta cláusula se está aludiendo a este cambio de suelo. Mire, es un convenio entre Cabal y una empresa de capitales mexicanos. Tal como usted leyó, está condicionado al cambio de uso del suelo y tenía una duración de 90 días. Resulta que este documento lo tiene, lo tiene Hugo Silva, lo recibió. Por la misma razón que usted me está diciendo, él no puede decir que fue engañado si en la medida en que no se cambiara el uso del suelo, la compra no se iba a hacer. Y además es una opción de compra. No es ni siquiera promesa de compraventa. ¿Y esa cuánto caducó? A los 90 días, dice que está fechado a 6 de diciembre, dice 90 días que está la firma presenta acuerdo de negocio. Ahora, este... Entonces, ¿cómo? ¿De qué estamos hablando? Este acuerdo, o sea, este, digamos, este acuerdo con los mexicanos caducó para siempre o los mexicanos siguen interesados. Un acuerdo de negocio nunca caduca para siempre. Y me da la impresión que quienes hacen la investigación no están familiarizados con estas cosas. Con lo que es la negociación en materia. Obviamente hay un plazo de 90 días y esto se puede reflotar en cualquier momento. El mercado es variable, cambian las condiciones. Este es un esquema de libertad económica. Y de libre contratación. Señor Barrientos, en el contacto con Mauricio Valero, con Natalia Compañón, ¿nunca hubo de parte de ellos también la convicción o la, digamos, la autorización para que usted siguiera hablando del tema del uso, del cambio de uso de suelos, que era la clave para realizar el negocio? Es que no era la clave. Eso se lo rectifico inmediato. ¿Cómo va a ser la clave si le acabo de leer la oferta rechazada por Cabal en que dice en el punto 3 que dado que nuestra empresa no tiene participación no se compromete con ello, no se puede comprometer? Sin embargo, claro, los correos que tiene el fiscal son bastante distintos. Pero es que son anteriores a todo este proceso. Entonces, ¿qué validez tienen ahora? Ya, entonces usted dice que los correos que lo que usted prometió al principio o lo que se habló al principio no tiene validez hacia el final. Yo hice un comentario porque, mire, a la edad que tengo yo vivo todo mi vida en Chile. Nadie puede ser tan hipócrita para negar que si usted se asocia con personas que tienen un cierto estatus le va a ir mejor que se asocia con personas sin estatus. Entonces, era obvio que si la estábamos hablando de la asociación no de la compra de los suelos y si se asociaban era conveniente y podía ser muy rentable. Y a usted que Natalia Compañón fuera la nuera de la presidenta Bachelet le pareció una garantía a usted a título personal. Ni garantía ni desmedro para nada. Pero entonces ¿dónde está el peso específico de cabal? Si no hay garantía si todo esto mi estimada señora descansa en las percepciones que el empresario tiene cuando hace un negocio. Aquí no hay leyes escritas. Esto es el manejo diario el jugarse una determinada opción pensando que puede ser conveniente. Son consejos no son opiniones. Aquí yo no ofrecieron nunca nada a nadie y no podía hacerlo porque no era mi tarea. Era un gestor del negocio nada más. No participé en las negociaciones. Fíjese usted que los contratos lo hizo el estudio Filippi. Ahora han aparecido otros nombres en esta venda que son Patricio Cordero y Juan Díaz que han pertenecido o pertenecieron a la UDI. Usted también pertenece a la UDI usted fue alcalde de Rancagua entre el año entre el año 87 y 88 durante la época del régimen militar y es actualmente miembro de la UDI. Usted conocía a los señores No, no soy militante de la UDI pero sí soy simpatizante votante de derecha perfecto ¿Usted conoció a Patricio Cordero y a Juan Díaz? A ninguno los conozco ni nunca nadie me dijo porque tampoco tenía por qué interiorizarme en esas cosas las vinculaciones que tenga al interior o los compromisos con otras personas no tenía nada que ver con mi gestión o con mi tarea ¿Usted no sabía si el fruto de su gestión que finalizaba en una compra iba a ser dividido ese dinero en otras personas? Para nada ni me correspondía porque saberlo son cosas que van a la gente UDI o simpatizante más bien no conocía a estas personas que son bastante conocidas en la zona yo soy un modesto provincial ¿Pero fue alcalde de Rancahuacos no es ser un modesto provincial? Me pregunta por las UDI y la región de O'Higgins claro pero la gente de Santiago no nosotros somos del patio trasero entonces entonces usted descarta cualquier contacto que haya tenido con Cordero o Díaz pero por supuesto se lo acabo de decir ya perfecto y usted conocía la conexión que había en el municipio de Machalí con Cintia Rossi con el arquitecto Jorge Silva a Jorge Silva lo conocí como director de obra nunca hablamos de este tema la señora Cintia Rossi no la conozco tengo su tasación por aquí si la tuve a la vista y la tengo aquí en mi carpeta por supuesto que si ahora como se entiende que esto se esté viendo como un delito usted siempre ha argumentado que este negocio le parece lícito porque es un negocio lícito pero mi querida señora explíqueme usted una compraventa de una propiedad inmobiliaria en la comuna de Machalí donde se venden todos los días entre dos sociedades dedicadas las dos al rubro la sociedad compradora 25 años trabajando en eso asesorada por expertos tributarios por expertos financieros por el estudio Filipe en la parte jurídica han hecho más de 100 operaciones más de 100 operaciones sobre ¿qué tiene raro que compre una propiedad? lo único raro que hay aquí es hablar con estera franqueza que había una persona la señora Natalia que tenía una cierta relación parental con la presidenta de la república y ese es todo el origen de este asunto si esto era haciendo este don Juan Pérez con don Miguel González nadie habría tenido idea de esto se hacen todos los días igual operaciones como esta esto es una cuestión política ¿descarta tráfico de influencias? para nada ¿cohecho? ¿pero cohecho en qué sentido? si tendría que haber funcionarios públicos estos son privados por eso le pregunto por la relación con el municipio de Machalí yo no entiendo esta querella no la he leído pero no entiendo donde podría estar la estafa entre comillas cuando le estoy mostrando aquí cartas en que está diciendo Cabal que no responde para nada con el tema del cambio que la propia y mire como si fuera poco le converso una vez a Manuel Guerrero porque esto fracasó en un momento dado antes que se retomara le digo oye que lástima me dice don Mario hacía el negocio estamos seguros de lo que ofrecimos nos dedicamos a esto ¿no le parece clarísimo? ahora ellos lo que están argumentando para decir que esto es una estafa la empresa Cilca es precisamente y se lo quiero refrescar en lo que ha dicho el fiscal el día de ayer en que reflota este compromiso que usted saca a relucir con los mexicanos que lo escuchen pero si eso le vuelvo a repetir eso de una etapa efectivamente señoría dentro de los antecedentes aparecen correos electrónicos de don Mario Barrientos al gerente general de Ruta 86 donde hace uso de este contrato diciéndole que efectivamente este contrato existe que todavía se encuentra vigente y que es muy importante toda vez que aparece un precio muy digamos tentador de un millón cien mil uefs esto es veintisiete mil millones de pesos aproximadamente en un previo señoría que Cilca lo estaba adquiriendo en nueve mil quinientos es decir con dieciocho mil millones de pesos más solo este dato su señoría hace graficar por lo menos un indicio un indicio de que parte de lo que está diciendo Cilca en cuanto a los fundamentos que hace radicar el supuesto engaño está bueno lo dijo el fiscal ahí claramente me parece penoso perdone que lo diga como abogado con cuarenta y seis años que se hizo la profesión que se diga que ese indicio de una estafa un mensaje electrónico en que se hace un comentario comentario que después aparece enteramente cambiado por las partes yo no soy parte del contrato usted cree que porque yo opiné de esa manera Hugo Silvio iba a comprar las propiedades eso es irrecible ¿y por qué compra la propiedad? porque estimó que era un buen negocio obvio ¿no le parece raro que no lo haya visto antes siendo un conocedor de la zona y un empresario? pero eso habría que preguntárselo a él porque no habría que parecer raro si él está permanentemente dedicado a esto al lado donde yo vivo hay una pedida de hectáreas yo sé que también estaba interesado en comprarla si usted me pregunta por qué no la compró no sé es cosa de él pero oiga escúcheme bien lo que le digo en la oferta final que está hecha por ruta que la tengo aquí a la vista no se habla para nada ni del tema del cambio en el suelo de uso del suelo ni para nada de la famosa historia con los mexicanos entonces ¿cuáles son los indicios? a mí me parece ofensivo mi persona y profundamente inconveniente que se pretenda que un intermediario que no he participado en las negociaciones no he sentado a negociar con nadie no he decidido nada porque haya dado una opinión en un correo electrónico se diga que es indicio en la estafa me parece peligroso la tranquilidad de los ciudadanos entonces está en el aire ¿por qué esto de hasta el minuto no había querido nunca dar una entrevista? mire nunca he querido porque yo entiendo que estas cosas son propias de una actividad profesional y me carguen que se ventilen en la vida pública son cosas privadas ahora como esto salió a la luz es mi obligación ahora decir la verdad que estoy diciendo y le traigo los documentos le he desvistado totalmente la creencia esta creencia no va a poder prosperar no tiene sentido alguno ¿usted se ha seguido dedicando al negocio inmobiliario y a la gestión inmobiliaria? lo hago ocasionalmente yo soy abogado de ejercicio libre no tengo cargos públicos no tengo sueldo vivo lo que mi oficina me da que es muy agradable ser así si de repente me llegan estas ofertas las tomo porque está muy vinculado a mi profesión si esto tiene mucho de relación con el derecho por cierto exactamente por eso quería volver a la pregunta inicial porque fue usted el contactado por los abogados para hacer el vínculo con Cabal ya le dije al comienzo que porque vivo en Rangagua hace muchos años soy una persona conocida tengo prestigio perdone la falta de modestia mucho prestigio se me considera una persona honorable y que resta en 46 años de ejercicio profesional y la tarea cual era proponer una persona que estuviera interesada en esto que esencia tiene eso ahora la nuera de la presidenta Bachelet en sus declaraciones ha dicho que ella tal vez se vio involucrada en una maniobra política que haya querido perjudicarla a ella y a su familia que puede decir usted al respecto que conoció el negocio que usted fue el que materializó el negocio no creo que sea de esa manera lo que si pienso es que esto se ha magnificado para causar un daño político se ha politizado esta es una operación común y corriente que se ejecuta constantemente en la república de Chile y mientras no se cambien las leyes que regulan esta materia se va a seguir haciendo y la última pregunta a usted le parece normal dentro de lo que son las compras y ventas de terrenos que haya dos participantes y son en este caso los señores Vías y Cordero que pidan el 50% por haberles dicho que existían esos terrenos yo escuché una declaración de eso del Cordero que negó eso no sé si en este mismo canal que lo veo mucho porque es estupendo hubo el otro pero él decía que no se había pactado y que no había nada escrito y que eso estaba en conversaciones por tanto no sé qué hubiera de sumilitud en eso hasta donde efectivo yo no puedo basarlo en conjetura nosotros los abogados trabajamos sobre hechos yo le he traído hechos ¿y en el hecho es habitual de que alguien que ofrece o que da la idea de un negocio se quede con el 50% no sé si el 50% pero siempre hay una participación toda gestión comercial es remunerada toda en materia comercial no hay cosas gratuitas exactamente pero el 50% usted con su trayectoria lo había visto el porcentaje es de mercado de oportunidad de conveniencia hay mil factores que juegan suena tal vez desproporcionado sí pero podría serlo ¿dónde está proveído? en ninguna parte perfecto señor Mario Barrientos Osa exalcalde de Rancagua actual abogado de gestión y meoliario queremos agradecerle que haya estado aquí en CNN Chile y que nos haya dado la primera entrevista que ha dado después del caso el gestor entre la polémica compra por el grupo Silca de los terrenos a cabal muchísimas gracias agradezco a usted la oportunidad y espero continuar a aclarar esta situación con la documentación que trae muchísimas gracias 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 Gracias.